El 11 de agosto de 1813, Antioquia declaró su independencia definitiva de la corona española, fecha que los antioqueños festejan con silleta al hombro. Con actos culturales, bailes y un desfile, la institución educativa Escuela Normal Superior Sagrada Familia resaltó esta fecha tan importante. Todos los representativos de Antioquia, su cultura, su historia, su comida, sus personajes representativos, todo lo que encierra nuestra cultura, hubo trobas, hubo baile, hubo canciones alusivas a nuestra patria antioqueña. No se puede tirar al olvido la grandeza de los antecesores que lucharon por la libertad de una región. Por estas razones que aunque parezca siempre lo mismo, hay fechas que no caducan. Su historia nos enseña que todo viene de la cultura y que no se puede olvidar las raíces y la pujanza de un pueblo antioqueño berraco y echado para adelante. Antioquia, bonita y grande, al mencionarla yo gozo, que viva mi hermosa tierra, de la cual soy orgulloso. Acerquen por mis ancestros, con animis y sin pereza, al lomo de mula fina hicieron esta belleza.